Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a una semanita más. Bueno, hoy os traigo un vídeo súper corto, pero que creo que os va a gustar mucho, y es que, bueno, quiero daros las gracias por todo el pedazo de apoyo que le estáis dando a este canal. Los vídeos de Digimon os gustan mucho, ahora también con Edens Zero, que lo hemos incorporado al canal, también os están gustando muchísimo, de hecho, no esperaba tanto apoyo, ni mucho menos, y lo estáis reventando, incluso algunos tienen más likes que los de Digimon, es una barbaridad. Pero bueno, quería agradeceros sobre todo a los que estáis desde el principio ahí apoyándome cada semana con Digimon, también a los que os estáis uniendo últimamente, y la manera que se me ocurrió de hacerlo era mediante un sorteo, de hecho, dos. La semana pasada hicimos uno de un pack de cartas, que ya vimos el ganador y todo. El ganador fue Kumon, un chico de Zaragoza, perdón, que le moló muchísimo, está muy contento. Y ahora vamos a hacer un nuevo sorteo de un pack de figuras Digicall Mix, que es de Megahouse. O sea, supongo que muchos, sobre todo la gente que os mueve las figuras, lo habréis visto. Yo, de hecho, ya llevaba con el ojo echado ese pack de figuras durante un tiempo. Me gustaría tenerlo, pero en vez de tenerlo yo, he decidido sortearlo para vosotros. Así que nada, solamente tenéis que cumplir tres requisitos. El primero es ir a la descripción y darle RT a ese tuit. El segundo, seguirme a mí en mi cuenta de Twitter. Y el tercero, seguir a la cuenta de Digimon World SP. Los chicos de Digimon World SP, bueno, es una cuenta que lleva un chico que, vamos, que cubre absolutamente toda la información al día que sale de Digimon, tanto de la serie de Digimon Adventure, de figuras, del juego de cartas, de videojuegos, noticias relacionadas con posibles nuevas cosas que se vengan. Bueno, cualquier cosa que os podáis imaginar sobre Digimon, ahí la tenéis día a día. Es una cuenta de la que ya os he hablado en otras ocasiones, pero si no la seguís, os molará seguirla. Además, solamente haciendo eso, podéis participar en este sorteo, os puede tocar. Y oye, ¿a quién no le gustaría tener estas pedazos de figuras de los ocho Digimons originales en su casa? De Megahouse, una figura de altísima calidad. O sea, los detalles y tal, no nos penséis que son estas típicas figuritas que veis en Aliexpress, para nada. Son figuras oficiales de verdad, de que las que valen... Creo que esta valía 80 euros, 82 euros. Y por cierto, el sorteo es válido para todo el mundo, simplemente que si residís fuera de España, tenéis que haceros cargo de los gastos de envío. Si residís en España Península, es totalmente gratis el envío, pero si residís fuera, ya sea en Canarias, en Baleares, Latinoamérica o Estados Unidos, o donde sea, tenéis que haceros cargo de los gastos de envío. A ver, sé que es una putada, porque a lo mejor si vivís en México, en Chile, que me veis mucho desde México y desde Chile, si residís por ahí, pues tenéis que pagar 20 o 30 dólares de gastos de envío. Pero oye, en una figura de 80 dólares, de 80 euros, pues que os salga por 20 o por 30, si teníais pensado comprar o algo, pues está muy bien, ¿no? Entonces yo os recomendaría que participéis, de todas formas, y después, oye, si os toca, ya decidís que hacéis o que no. Y nada, pues es mi forma de verdad de agradeceros esto, me estáis dando muchísimo apoyo a este canal, y de hecho, si llegamos pronto a los mil suscriptores, y veo que le seguís dando más apoyo y que vamos creciendo, traeré más sorteos en el futuro, así que os recomiendo que me sigáis por ahí por Twitter, que os suscribáis a este canal también, porque por aquí os informaré, obviamente, de todo. Y nada, gente, poco más. Nos vemos este domingo con un nuevo episodio de Dino Aventual 2020. Gracias de nuevo, vamos a seguir dándole caña a esto, y hasta la próxima. Chao, chao. Por cierto, el sorteo es válido hasta el domingo, día 16 de mayo, así que tenéis hasta ese día para participar. Ahora sí, chao. 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 Chao.